Bienvenidos a Pesciados Estudiantes, mi nombre es Luis Alberto Jaimes y en este módulo hablaremos sobre el tema de los residuos tecnológicos. El acelerado crecimiento de la población mundial y la velocidad con la que se presentan los avances tecnológicos hacen que constantemente estemos generando una cantidad de residuos que causan un impacto ambiental, ya que sus componentes son altamente tóxicos y nocivos para la salud y el medio ambiente. Además el desconocimiento de la cantidad de recursos renovables y no renovables que implica tener uno de estos aparatos en el mundo humano. La invitación es hacer una reflexión y a pensar en una posible alternativa de solución para afrontar esta problemática que se presenta en el mundo mundial.